Una alergia alimentaria es una reacción adversa a un alérgeno que contiene un alimento. Se presenta cuando las sustancias llamadas inmunoglobinas no funcionan correctamente, ya que estas son las encargadas de proteger al organismo de estos alérgenos. Los síntomas son... Tenemos en el órgano principal que es la piel, entonces se pueden dar urticarias, dermatitis, y picazones, enrojecimiento, que es como una de las formas más fáciles de identificarla. Otra es en el tracto gastrointestinal, inflamación de los labios, de la lengua, en la faringe también. También puede obstaculizar el tragar, ¿cierto? Porque se obstruyen las vías aéreas de la faringe. Puede generar vómitos, diarreas, dolores de estómago, calambres estomacales. También están las reacciones respiratorias, que son las más peligrosas, que impidan la respiración. ¿Qué hacer ante la detección de alguno de los síntomas antes mencionados? Ante la presencia de síntomas, se debe consultar a un médico especializado. Pues primero la consulta general, para que identifiquen los síntomas, para que rastreen qué fue lo que ocasionó esta reacción adversa. Y ya posiblemente los derivan a un servicio especializado, como es un alergólogo, el cual se encargará de brindar el tratamiento adecuado. Factores de riesgo que aumentan la posibilidad de reacciones alérgicas alimentarias. Hay factores de riesgo genéticos. También están las personas que fuman, como alteran algunas células del intestino, entonces pueden también ayudar a favorecer esa aparición de la alergia. Los niños que no son lactados con leche materna, también pueden presentar una aparición más pronta de alergias alimentarias, porque se introducen más rápido los alimentos y no se hace una adecuada introducción de factores protectores. Hay niños que presentan alergias a lo que es el huevo, la leche, el maní. Con los años, estos síntomas disminuyen hasta desaparecer. Pero hay otros casos que son la excepción, como aquellas alergias que se desarrollan tardíamente. Razón por la cual siempre es necesario consultar el estado del sistema inmune.